A continuación, toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Neftalí Ruiz. Veamos. Muchas gracias. Con la presencia del presidente Luis Abinader concluyó el Puerto Plata Open con el norteamericano Brandon Matthews como campeón. Un score general de 26 palos bajo el par, el campo ajustado a un par 71 para esta ocasión. Y el hombre simplemente fuera de serie durante todo el fin de semana, fondeó porque recuerden que en las dos primeras rondas salía como líder el argentino Alejandro Tosti. Sin embargo, Matthews fue más consistente para decidir a su favor este evento. Entonces, vamos a ver aspectos de la premiación. Matthews recibiendo su trofeo. Y por qué no el momento en el cual el presidente Luis Abinader se refiere a la organización del evento. Y también le pide una frase a el campeón de este PGA Tour Latinoamérica, el Puerto Plata Open. Primero quiero felicitar a Brandon Matthews. Congratulations, Brandon, thank you, uh, to win this tournament and, uh, thank you so much for coming and Dominican Republic likes, uh, foreigners and tourists like you and, uh, we are very proud of your attitude and, uh, all you did here in this tournament. But I want you to help me save all the international press that are looking at us. And then we're going to say together, come to Puerto Plata. One, two, three, come to Puerto Plata. El dominicano más destacado de la jornada, Juan José Guerra, también destacado, por qué no, Willy Pumarol, entre los criollos, ellos dos hicieron el corte y hasta esta jornada final fueron de los jugadores que estuvieron sobresaliendo en este Playa Dorada Gold Courts. Entonces, eh, ayer pude hacer dos menos y hoy uno menos. Terminé menos nueve para el torneo. Y obviamente cuando tú estás jugando así, o sea, una semana positiva, pudo haber sido mucho mejor. Eh, no metí muchos spots durante los cuatro días. Ahí la diferencia del score de quedar en un top ten o en una mucho mejor, en una mejor semana. Pero Verón contento con, obviamente, representar a mi país aquí en Puerto Plata. No tuve mucho torneo del PGA Tour Latinoamérica. Habían torneos pequeños en Estados Unidos que pude jugar ya empezando en septiembre. Pero sí, antes de septiembre duramos tres, cuatro meses parados sin ningún evento. Así que, como te dije, muy contento de volver a jugar aquí en República Dominicana y retomar los eventos del PGA Tour Latinoamérica. Eh, muy consistente y muy feliz con el torneo y la oportunidad de competir aquí nuevamente. Domingo, buen cierre, un cuatro bajo. Cuéntanos de cómo estuvo el campo en el cierre. Eh, me recuperé muy bien, la verdad. Comencé el día medio lento. Venía uno más en seis hoyos y de ahí, o sea, la verdad que no estaba jugando nada bien. Pero pude, pude recuperarme y hubo algo que clickeó y jugué muy bien el back nine para, por ahora, poder coger un top ten, que era lo que quería al principio de la semana, la verdad. Cuéntanos un poquito de lo que fueron las condiciones del campo. Hubo lluvia, obviamente viento, acá en esta playa dorada, Golcobles. Sí, eh, mucha lluvia la semana entera, especial ayer en la noche. Llovió muchísimo y yo, la verdad, no pensaba que íbamos a jugar hoy. Eh, pero el staff del campo se portó súper bien, eh, mantuvieron el campo, que, que era súper difícil. Y, y nada, al final pudimos jugar con unas condiciones excelentes y, y hubo buen score, que, que la verdad, eso es lo que todo campo quiere. Así cerramos esta cobertura del Puerto Plata Open. Tremendo evento y un gran aporte, sin dudas, al turismo nacional. También, justamente eso lo hablamos con David Collado, el ministro de turismo. Y, y nosotros apoyamos esta iniciativa que difunden la realidad de nuestro país y del destino en playas extranjeras, jugadores dominicanos también, que tuvieron muy buena participación, como Willy Pumarol. Nos sentimos contentos y satisfechos de lo que hemos visto en la tarde de hoy, con la presencia del presidente, dándole apoyo al deporte, que va de la mano con el desarrollo del turismo, de manera responsable. El Golf Dominicano terminando una gran jornada porque montó sus dos grandes eventos internacionales, el PGA y los Corales, hace ya un par de meses, y ahora este PGA Latinoamérica con el Puerto Plata Open. Esto es todo de mi parte, regreso a los estudios.